Izquierda Unida ya ha presentado sus alegaciones al plan de infraestructuras, transporte y vivienda del Gobierno, lo que se conoce como el PITBI. La coalición de izquierda reclama que se incluya la mejora de las infraestructuras de comunicación de la provincia en un documento que establece las actuaciones del Ministerio de aquí a 2024 y en el que, según Izquierda Unida, no aparecen inversiones en Huelva. El plan del olvido de Huelva, un plan en el que Huelva no se nombra y en el que Huelva no existe. Para Izquierda Unida existe un déficit muy claro en las infraestructuras en Huelva y ese déficit en el presente y en el pasado en materia presupuestaria. Muchos nos tememos que este plan de infraestructuras, transporte y vivienda se cambia o será ya un déficit permanente en los próximos años hasta el año 2024. Desde Izquierda Unida han calificado de inadmisible que el Gobierno pretende dejar a Huelva sin inversiones pese a que los proyectos podrían ser ahora cofinanciados por la Unión Europea gracias a que el puerto onubense está incluido en la red básica de transporte del Mediterráneo. No es admisible que mientras que el puerto de Huelva figura como un nodo básico en la red transeuropea de transporte perteneciente al corredor mediterráneo, este hecho no se refleje en este plan de infraestructuras. Porque la inclusión en el corredor mediterráneo supone la posibilidad de acceder a financiación europea en los proyectos de inversión en materia de infraestructuras ferroviarias a un 40% de cofinanciación. Las alegaciones de Izquierda Unida piden inversiones para la mejora de las líneas férreas Huelva-Sevilla y Huelva-Zafra, el aumento del número de trenes a Madrid, un sistema ferroviario de cercanías en el área metropolitana, el acceso por ferrocarril al puerto, el desdoble de la carretera nacional 435, la construcción de la C40 para conectar Huelva con Cádiz y una terminal en el puerto para fomentar el turismo de cruceros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!